Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un videito extra porque ya sabéis que una vez al mes os traigo siempre la cajita Piercebox porque a mi me la envían y entonces yo os la enseño por si alguna os interesa las cositas que van dentro de la cajita Esta vez es en colaboración con Luquiero y la verdad es que el estampado así es como super veraniego a mi me parece como de hojas de palmera y luego trae aquí esa naranja Vamos a abrirla para ver que cositas contiene pone aquí a la aventura Y bien, lo primero que veo es este de aquí que es el Professional, una mini talla Tengo que decir que ya hacía siglos que no he utilizado el Professional y el otro día me dieron una muestra en Sephora y lo volví a probar y aluciné Yo no sé si es que antes no tenía los poros suficientemente dilatados como para notar el efecto pero aluciné como me dejó de lisa esta zona de hecho lo llevo ahora mismo puesto y es flipante, o sea, parece como si esta zona no tuviese poros es una pasada, bueno es que solo tengo poros en esa zona, más abiertos Me ha encantado, entonces me encanta que traiga una mini talla porque de verdad lo voy a usar Y este pone que el tamaño real cuesta 36,50 la verdad es que no es nada barato pero jolín, si tenéis poritos y tal yo creo que estas cosas se agradecen Y luego viene este champú de aquí que es de número 4 la verdad es que no conocía para nada la marca, bueno, en Amberford se llama y lo que pone es que todos sus productos son sin sulfatos, alcohol, ingredientes tóxicos para venos y 100% veganos Sinceramente esas cosas me dan igual pero lo de que sea sin sulfatos si me gusta demasiado porque como sabéis me acabo de hacer la nanoplastia otra vez y o sea, es lo mejor que me ha pasado en la vida eso, me lo he hecho en Cruz Gómez podéis ir, la peluquería está en Madrid y me encanta porque me quita totalmente el encrespamiento de hecho, puedo salir a la calle con el pelo mojado y que se me seque con la humedad y no tener el pelo así y eso es maravilloso se me queda un poquito ondulado lo cual me gusta porque se me queda una ondita así pero cero encrespamiento y si me lo plancho se me queda lisotabla y se queda lisotabla hasta que yo lo decida y bueno, a todo esto es sin sulfatos entonces no puedo utilizar sulfatos porque los sulfatos hacen que se vaya antes el tratamiento entonces ahí estoy buscando champús que no tengan sulfato y este de aquí es un body lotion de sabón me gusta muchísimo el exfoliante de coco y vainilla de esta firma es maravilloso y este de aquí es de jazmín o sea uy, huele súper súper bien no sé si huele a jazmín o a qué me huele pero huele súper bien aunque tengo que deciros que para mí la línea de coco y vainilla sigue siendo la mejor la mejor de la marca pero porque yo soy muy de ese tipo de aromas y este cuesta 19 euros no me parece tan caro porque es que el tarro no sé si lo veis desde aquí pero el tarro es bastante grande de sabón y sí me gusta mucho lo único es que sí que es bastante iba a decir no es muy hidratante pero no sí que se siente la hidratación así que esta me ha gustado un montón pero viajes y tal genial y este de aquí de polar es una protección solar del 30 cara y cuerpo no sé es que soy tan fan para la cara de Isdín que esta la dejare para el cuerpo aunque yo que sé o sea igual es maravillosa luego esta y me encanta pero es que Isdín tiene unas texturas tan buenas que es como fan y por último y me encanta que traeran estas cosas una mascarilla para la cara esta es de yogur y kiwi no sé o sea creo que el olor a kiwi sí que te tiene como que despertar un poquito y pone que es como suavizante y revitalizante la probaré y os contaré aunque o sea no es de las de no es de las de papelito que estamos acostumbradas siento que lleva aquí la cremita y ya está no lleva ningún papel doblado para luego extenderlo y ponértelo pero bueno la probaré igualmente y esta cuesta 3 euros con 40 así que espero que os haya gustado el vídeo os haya entretenido y como siempre muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente adiós